y buenos días coleguitas mis coleguitas como estamos chavales aquí recién peinado recién levantadito nueva aventura pirata les dije que iba a ver aventuras en un solután vamos a ver si vemos a esta gente desayunamos comemos nos bañamos y van a ver esta aventura sigan con nosotros chavales buenos días como están jóvenes buen provecho y aquí recién peinado pareja la llorona es para que se ríe para que agarre en viento está bien está bien bueno pero mi pregunta es para que andes de basurero es donde tengo todos los cables míos así no los pierdo cariño y no es un basurero es una cesta y cada uno lo utiliza para para mí para mí este es un basurero para mí y entonces me cortas el pelo y me lo alisa tú crees que se puede hacer algo con esto es que esas dos son iguales solo desde allí que estaba durmiendo jajajaja toda la mañana goleba no soy yo no se oyen los pajaritos en este cantón solo los jajajajaja jajaja jaja jajajaja no 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 yo no digo que cambie si es que de aquí porque quiero preguntarle algo siguiente día está bravo que estoy en el barrio pues para que me peinen para recibir los malas que así se le van a aplacar cuando yo le diga que le quiere que le quiero decir peinese 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 mira que es el gran peinado mira que es el gran peinado y además sirena porque tengo sal en este pelo que no te imaginas por eso yo creo que si no me pongo la cola y hago así me queda bueno lo que le iba a decir por qué se quedó afuera porque en un sultán hace mucho calor y yo soy de chalate y me gusta el frío ah frío tu nalga estaba haciendo frío como no a las 4 de la mañana eso sí me he tenido que levantar a por la cobija pero ya está ya ves que le dije que es el frío pero a las 4 de la mañana he dormido de lujo allí afuera durmió sí saludando a todos los vecinos imagínese y cuantiera pasaba con una copeta y le lanzaba un tiro porque a ver quién era usted ya vi por qué me van a pegar un tiro porque estaba acostado en la maca pues la cosa es que dice te estás matando a robando te pegan un tiro pero por qué dormido en una maca no le va no creo que sean tan malos aquí en Palo Galán no no son tan malos solo le pintan las caritas con pintalabios la tengo pintada no? mira el espejo seguro no, no se la pintó pero en otra vez le juro que se la pintó yo porque estaba bien fondeado sí he dormido tan bien la masquita le gusta a Antonio mucho entonces parece gusto y se viera a quedar pero como no me dejaste es que yo lo mandé para allá para que se durmiara bien pero que no ves que a mí no me manda nadie que vaya para allá, vaya para allá mira que si hubiera estado allá debajo de este paro que esta gorila cae y ahí duerme pero de verdad Kati, crees que podemos hacer algo? la esperanza la esperanza es lo ultimo que se pierde cariño ya se va a caer aquí toda mire que hay el repollo es que ahí cae muy poquito y para este gran pelito no entonces él puede bañar ahí? no puede ahí bañar ahí me baño no, ahí va baño entonces me gusta con pila pero esa agua esta bien helada ahí no es pila ahí no es pila tampoco allí es un guacal o una palita ahí se va bañar? si y es opción tu mire pero que nosotros somos de chalate cuando alguien de insolutamente dice que hace frío y si le viera en la cara como se le siente colegas hay no porque cariño no pues ya no quiero ir a chalate porque yo estoy viendo frío y quieres irte a Amparo al Pital, ahí te van a aplaudir de verdad ahí llueve de veces al menos medio día rico mi mamá quiere ir, pero irnos bien abrigados y con todo porque nosotros aquí, imagínense como se sentía fresquito y usted fresquito, no era helado y nosotros sentíamos helado como te digo, como a las 3, las 4 de la mañana me he despertado porque estaba sin camisa y he dicho me he metido dentro a por la cajita vaya a pirata, yo le voy a traer pupusas, acérquese de la mesa y es que está el café gracias por las pupusas muchas no de nada, ni mami de las compras gracias mami y el repollo siempre es así de aquí, me has chotado dan del otro, pero es mejor este si, no es mejor este y el mismo repollo pero están ricas, la poquita está rica ese lleva colorante y vinagre, no? o no? si, colorante y vinagre, es lo único que lleva diferente es colorante rico papá, estoy dormiendo ahí así, como Nechito cuando tiene hambre, Nechito cuando tiene hambre dobla las tortillas jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Saludos para Nechito Entonces, ¿por qué dices que Es que me quiero bañar Y me dice, yo me voy a bañar en el baño Aquí Eso, quita la filacha ¿Y por qué dices que está fría? ¿Está fría? ¿Crees que no voy a aguantar? ¿Qué? Está rica A ver si me cambia la cara Que estas chicas a ver si pueden hacer algo conmigo No sé yo No sé yo Está caliente a la par del agua donde él vive Está mejor En mi casa viene el nacimiento de arriba de la montaña Y en la pila no deja el sol O sea, en la pila está ahí Y solo la utilizamos el vecino y yo Porque nos bañamos en la misma pila Y ese agua puede estar ahí días y días Y cuando te levantas en la mañanita Eso está que Ya me imagino Yo cual Mira, está rica Bueno y aquí al señor que le llaman el tóxico Que yo no sé por qué le llaman el tóxico Porque este señor es lo más noble que hay No es nada tóxico Las tóxicas yo creo que son otras ¿No, Chele? Ah, jaja Y a mí me han puesto el tóxico Imagínate Pero mire Es que nadie Nadie en realidad Va a hablar Como le quiero decir De alguien De que no conoce Yo lo digo porque lo conozco Y porque yo soy la que convivo con él Y hay que él diga lo contrario Es tóxico a morir No, no, no Y esto Que yo jamás le he hecho algo Que él pueda pensar mal Pero él Tampoco O sea, yo no he visto una persona más tranquila Y que aguante a todas las mujeres Que hay en esta casa Si solo hay mujeres, compadre Esto es una locura, tío Y estás armando Que vas a por el pan Yo vamos a armar el carro ya para ir a ¿Y a qué hora sales tú a trabajar? A las 10, 10 y media Me voy de aquí ¿Y qué llevas? ¿Francés y dulce o...? No sé, pan dulce Llevo De todas las claves pan dulce ¿Y qué ruta haces? Algo la ruta de todo para lo alán ¿Aquí en para lograr? Y parte de la laguna, sí ¿Y dónde lo consigues el pan? Voy a traerlo allá por los pinos Cállalo 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 Y qué vas pitando Pepe ¿Viene el tóxico? ¿El panadero tóxico o no? A ver, Ricardo Lo he ganado Eso Y ya ese sonido todo sabe que es pan ¿Ves? ¿El panadero tío? Y ahí sale la... Las guirras de emoción ¿Ves? ¿Quién será la tóxica? ¿Quién será la tóxica? No, no, no No, no No, no ha quedado grabado Usted dice que usted es la que lo sabe Lo que lo conoce y todo No, no, no Pero ha quedado grabado mi niña Ajá, sí, sí, sí Ajá Hasta con chonguiti Todo lo vamos a regalar Las tóxicas que lo quieran Putas ni vendido, regalado Está cabrón, compadre Regalado, oiga bien Regalado Bueno, chavales No sé en qué lío me voy a meter Pero las muchachas de Palo Galán Me van a cortar el pelo Espero que sean buenas ¿Tú crees que me van a cortar la rastra? ¿Sí? Sí, sí ¿Tú crees que...? ¿No me fío de ellas entonces? Justin ¿Quieres que le cortemos todo el pelo? ¿No? Así que ya sabes No lo hagas por mí Hazlo por él que no quiere ¿No crees que le cortemos todo el pelo? No Sí Pues has dicho que no, ¿eh? ¡Ay, sí! Bueno, pues que no lo corten a los dos No Que no lo corten a los dos Entonces El tuyo bien lo defiende Y el mío, ¿qué? El tuyo más bonito que el mío ¿Que lo cortemos todo el de él? Sí Va Bueno Ya, la última Usted dijo que no lo hicieras por él La última persona que me cortó el pelo Ahora duerme a las afueras de mi pueblo En un sitio que lo llaman el cementerio Ah, pues no ahí No quiero ir yo todavía Yo también tengo mi arma O sea, si tú te pasas Esa es una más Ella es más chiquita Papá, le paso ahí Y le voy a pasar a la cero La cero La cero Dice ella Y esto, ¿cuál es? ¿Sabes que van a estar? Si vos te pasas Cada mechón Me paso a la cero directamente Cada mechón que vos le cortes Me paso a la uno Él va a tener esa pequeñita Para cortarte La una o la cero La una o la cero La una o la cero Hay bastante No sé Te quiero ver La una mejor Mira, amarres el pelo Entonces, dijo Cuidado cuando llegues al otro A este pelo No, por eso amarres Todo el que No se toca Justine Este es el trabajo tuyo Mira Diana ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a dar ahorita? Solo con estos anillos No me digas Pero me pongas esa cara de mala No me digas Que le vas a cortar el pelo Dianita Se va a la encargada De cambiar el look Al pirata Cambio de look Al pirata Yo ya presiento Vaya, ahora Díganme ¿Hasta dónde voy a llegar? Yo ya presiento Que no salió mal ¿Sí? No me digas eso, Miguel Yo tengo miedo, tío Solo este pelo, mira Ya no tiene El larguito De lo voy a dejar Solo donde está cortadito Ya no tiene pulso De cirujano Mira Fíjate O sea, has cortado una vez, ¿no? No Es mi primera vez Es mi primera vez cortando pelo Dianita Joder, colega ¿Por qué me meto yo en esto? Lo pones al lado Y cuando llegues aquí Yo es que no veo Pero cuando llegues aquí Dale, dale, dale No tienes que llegar aquí Aquí tiene una rayita No, no, pero hasta arriba no No vas a llegar hasta ahí Hasta la mitad, ¿eh? Hasta aquí va a llegar La bolsa, dale, vos Ahí está Justin, sacarle una bolsa de ahí Ya vi que salió mal La cara de preocupación Que le había ido al pirata Lo tienes que poner además No lo dejaron ya Pero la carita que tiene De preocupación Sí Ay, es de que no le han quitado nada Viejo que no le han quitado nada Mira, ya dije que está bicho Venga Toda la barba blanca Allá, ahí está jicuote No, es que es la pintada Mira, está bicha, colega Yo lo que les he hecho Le hubieran hecho un hoyo en medio Porque solo lo metieron en la cabeza Una cabeza Ah, no, ahora ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ya va, mira, ve Uy, qué chulada, papá La maranda, la maranderas Cuidadito, por favor Mira, yo creo que ha salido mal Yo creo que ha salido mal ¿Cómo lo ve usted, yo creo que va bien O cómo va? Ya quedó pelón el pirata No sé cómo hacerlo aquí Aquí es así, mire Así, mire Sin miedo Miren mejor que para acá, mire Miren No, si el miedo lo tengo yo Ella no tiene miedo Ya valió, pirata Pirata, ya valió Mejor mi papita le hubiera quitado el pelo Eso, sí, sí Hasta ahí Hasta ahí Que ahí para allá, llena Va Y ya, 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 ya Uy, el nuevo look del pirata Y se lo hizo llena Tiene el nombre, hecho el nombre de llena Ay, ya, ya, ya Hasta ahí, hasta ahí Ya tú, ya no, ya no, ya no Mira, cabrones Ya estuvo, ya aquí ya le quedó así La barba hay dos ¿Me va a dejar así a la mitad o qué? A ver, a ver, a ver Quiero ver, quiero ver por ahí Quiero ver Qué bonito look Mira la cara del Justin Con ganas de tirar una carcajada Como quien dice Ay, pobrecito Ya que ya valió Justin Que te ríes, cabrón ¿Que me ha hecho un desastre o qué? No, está perfecto No, está perfecto No, ahí está vergonísimo Qué capullo el Mario, colega De al uno al cien, mil Uy, ya, ya tiene negro ahí Ya tiene negro, ya tiene blanco Yo pensé que lo había dicho Que ahí le habían quedado Los frijoles de la pupueja La cara de preocupación Que lo veo el pirata Confía en el proceso, hombre No confío en ti, lo siento Tengo miedo Lo bueno es que ya está Con letras Se ha quedado ya como Ya que ya le va a cortar la boca También Ya te va a cortar la boca Deja cara Deja cara Deja cara No tiene preso Después va este colochito Este colochito Después Sí Yo creo que vos en la vida Pajada Sí, yo creo ¿Por qué te ríes? Tú es que este capullo Sabe cortar el pelo Y se está riendo Colega Si estás riendo es por algo Eres malo Ahí está Ahí está A vergonbo Ahí está Veo y se caga de la risa Después lo voy a reponer Sí, él sabe cortar pelo Después por pajario No, yo no puedo quitar pelo Este es pajero De antes Como dice Willy Miranda Es el año Yo creo que ya Como que agarró más confianza Porque veo que de un solo La meta Uy 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 No, no, no Uf Ahí yo es cuando lo paso mal Porque la barba no me pasa nada Pero el pelo Se lo corte Se lo corte Se ve a salir La cara que pudo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si me corta pelo ¿Qué hago con ella, tío? Nada Vaya El niño sabe pues O sea, jodio Lo tienes comprado ¿Qué bello o no? Ya, ya estuvo Ya, ya estuvo Ya, poquito Te falta ahí va Qué pulso No, hombre Hoy sí, ve Hoy sí, ve Ya agarró confianza Sí, ya agarró La más acordada Va a salir para arriba Bye Bye A ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver este lado No, pues ahí Medio bigote Así, déjalo Ey, no, no, no Me olvidó, espere Pero otra es la más pequeña Y es el mejor ¿Qué lo ha dicho? No tiene peine Es solo el acero Medio bigote Y al otro lado Bien bonito Qué bonito Lo han dejado Y así le vas a dejar Por champi a ese pedazo ¿Dónde tengo champi a? No, es que no está champi a nada Ha quedado original Hasta con letreros Ya digo yo Hasta con letras Y también Y los dos lados Están parejitos Sí No hay que dejar más Los dos lados Están iguales Qué buena peluquera Diana Qué buena peluquera Yo ya no voy a pagar Quítame el champi peado No, fricol Le vas a quitar eso No, es que No, para ir para arriba Quiero ver No, ahí para arriba No, ahí para arriba Esto es Yo noto aquí algo raro Noto aquí algo raro Ahí es donde le falta Ahí es donde le falta Ahí es donde le falta Ah, va a grabar Excelente Ahí que salga bien la cara del pirata La cara del pirata La carota Me encanta Miren este niño Le encanta salir y grabar Cara de preocupación Que le veo al pirata Ya señora Hasta colorado Está colorado Está No se hacía Te enojo Es que he pasado un rato Que la Diana Iba para allá A un lado Para el otro Temblaba la máquina Y yo he dicho Madre mía En un temblor de esos Jolega Me va a llegar de oreja a oreja Tío Que más guayas Te encajes y le llevo A la boca también ¿Verdad? Un ratito Un segundito Ahí está Mira Anastasia ¿Cómo que puede cortar el pelo Si han tenido que venir a rematarlo? No Ya estuve Miriam le pague Ya estuve No Yo puedo cortar el pelo Lo único que yo le dije a él Fue que se lo emparejara Porque Me había quedado Me había quedado Un poquito chueco 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 Un poquito piropo Entonces como me ha quedado chicos A ver Díganme 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 como ha quedado Lindo quedado ¿Eh? Quédame Lindo Ya Para estar No te va el último Entonces como me veo ¿Cómo me veo? Es que todo es 10 años Y como ha dicho la pubertad Y porque ha dicho que no me pase No, pero tampoco Es que tenga 15 Para eso No lo tampoco 17 Y así parece que me ha cortado el pelo Con la coletilla esta ¿No? Qué bonito lo dejo a Diana Mira pues como lo dejo Vea En el espejo No lo he visto todavía Pero espero que lo dejo Por lo menos me toco Y parece que viene Un lado más largo ¿Sí? ¿Verdad? Es que eres maravillosa ¿Eh? Lo que pasa Que está poniendo problemas aquí A Don Mario Bueno, le dimos Don Mario Porque a nosotros nos gusta hablar con respeto ¿Me entiendes? No es porque esté Pues te están llamando viejo Estas bichas son así de malas No, no, no ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cuál es el nombre de tu papá? Don Jacobo Don Jacobo Le quito el título de tóxico Ya no es usted el tóxico ¿Y ahora quién es? Pues la mujer de él Ah, a ver quién es entonces Una morenita No molestes usted Yo no soy la tóxica En ningún momento No, no, no Habrá de serio Vaya Con cuidadito Bueno, familia Muchas gracias Aquí despedimos el video Espero que les haya gustado Y seguimos con las aventuras Como les digo No nos venimos abajo En la vida pasa problemas Lo solucionamos Y alegría, papá Y nos vamos a seguir Con las aventuras Aquí en Usulután Gracias chavalote Besitos a todos Sean felices Suscríbanse Denle like Y recuerden siempre, siempre Que resistir es vencer Salud Salud, familia Adiós Saluditos Salud, colocho Si en invierno No para de llover Si en verano La mes Vamos a hacer Si día a día Jodemos los ríos Y despojamos A las aves De su nido